Caro, necesito un cambio. Siento que Juan está sacando canas. Siento que solo piensa en él. Ya no sé ni por qué seguimos juntos. ¿Cómo que perdimos el ritmo? Ya, no tengo fuerzas. Ay, Andrea, tienes que cambiar esa cara. Es momento de hacerte escuchar. Deja volar tu imaginación. Necesitas renovarte. Desde libros hasta instrumentos musicales y miles de productos que no te imaginabas. Se te viene a la cabeza. ¡Gracias!